Laura Martínez, su papá, Daniel, falleció como consecuencia de esta enfermedad. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Mariano y Milba, te saludamos. Hola, buenos días. ¿Qué pasó con Daniel, Laura? Mi papá fue a trabajar, como siempre, y lo contagió el jefe de ventas de donde él trabaja. Que vino a España, vino con los síntomas, todo, y fue a trabajar. Y ahí se contagió mi papá. A los tres días empezó mi papá con los síntomas. Estuvo con fiebre más de una semana. Después de pedir también que le hagan el hisopado, de pedir que lo internen, de llamar siempre. Después de ocho días, más o menos, recién le hicieron el hisopado. Recién lo internaron también, después de nueve días. Él hizo el aislamiento solo en la casa de él. Le dijo a mi mamá que no entrara a la misma habitación, nada, para que él, por las dudas, ¿no? Porque como este hombre vino allá y no cumplió con la cuarentena que tenía que hacer, se contagió. Y veinte días estuvo mi papá. Y después de veinte días falleció. Laura, primero que nada, sentimos mucho, muchísimo, profundamente, la muerte de tu papá y te acompañamos en el sentimiento. Vamos a preservar el nombre de él, el nombre de la persona que presuntamente lo contagió, el nombre de la empresa, porque son datos confidenciales. El tema, me parece, es que ustedes puedan también, ¿no?, con la historia triste que están pasando, dar un mensaje de la responsabilidad de cada uno a la hora de aislarse previamente cuando aparece un síntoma de no intentar disimularlo, de no cometer la irresponsabilidad, a lo mejor involuntaria, pero finalmente irresponsabilidad de ir a trabajar o de tomar contacto con otra gente, ¿no? Claro, es muy importante eso, de tener un mínimo síntomas o algo, es quedarte en tu casa, aislarte, es muy importante. Mi papá, siendo que vio todo esto de que el hombre vino allá y que fue a trabajar, todo, él solo se aisló, solo, sin que nadie le dijera nada y nada. ¿Y se le complicó a tu papá, Laura? ¿Se le complicó, tuvo que estar internado, necesitó respirador, se complicó el cuadro, ¿verdad? Sí, 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 sí. Estuvo internado dos o tres días más o menos bien. Después de los tres días empezó con respirador, después empezó con respirador al máximo, después se le complicaron los riñones y después falleció el 29 de marzo. Laura, te quiere preguntar ahora nuestra compañera Anabella Messina. Laura, te saludo y te abrazo y quería preguntarte, porque esta enfermedad tan maldita genera una lejanía de los familiares que vos no pudiste estar en contacto con tu papá durante todo el tiempo que estuvo internado y tampoco lo pudiste despedir. Y encima de esto tampoco puedes estar con tu mamá y tus hermanas para poder hacer el duelo. ¿Cómo estás atravesando este momento? Y eso es lo peor. Es lo peor. No puedes ir a abrazar a tu mamá, a tus hermanas, no puedes despedir a tu papá. Es como un... fue como un cachetazo. Fue como que... estaba bien hace dos semanas, no, hace un mes, con todas, llamándonos todo el tiempo, todo. Y ahora de repente, como que no sé, es muy... es muy duro. Muy duro. No poder ver a mi mamá. Me da hasta... cosas llamarla, porque a veces no sé qué decir tampoco. Mis hermanas también. Es muy... es muy triste. ¿Y tú? No. Laura, sabemos que no podemos decir el nombre de la persona que contagió a tu papá, pero sí podemos decir que se manejó de manera irresponsable negando la situación. ¿Qué le dirías, qué pensás vos con respecto a esa persona? ¿Qué es mala persona? Porque tendría que haberse quedado ya. Más si tenía los síntomas. A mí nadie me va a devolver a mi papá. Pero él, en la conciencia, va a tener que contagió. Tiene que pensar que contagió, que una familia está mal por culpa de eso, irresponsable. Es. Fede. Es muy doloroso. ¿Qué le dirías vos? Sí, es difícil, Laura, definirlo. Es una enfermedad cruel en la enfermedad y es cruel en la muerte y es cruel para la familia. Fede es otro de nuestros compañeros periodistas que te quiere preguntar algo, Laura. Fede, por favor. Laura, en principio te abrazo y te acompañamos. Te quería consultar. Esta es una enfermedad donde la vida del otro muchas veces está en nuestra responsabilidad. ¿Vos tuviste miedo de haberte contagiado de coronavirus y de poder seguir con este contagio? No. No, porque no tuve contacto con mi papá. O sea, no lo pudiste ver. Yo ya vivo con él y, claro, no. Como ya no vivo con él y no lo vi en esas semanas que estaba internado ni nada, no. Y cuando vemos las imágenes de gente que viola la cuarentena, que se pone mal el barbijo, que quizá no lo toma en serio. ¿Vos qué les dirías a estas personas que siguen poniendo o ponen en riesgo a los demás? ¿Vos qué lo viviste en carne propia? Yo solo digo que no salgan a todo el mundo. Yo salgo una vez por semana o, si puedo, no salgo, no salgo, a comprar. Y veo a la gente que sale con los hijos, con hijos chiquitos, los abuelos que no entienden. Es muy grave lo que pasa. Es muy grave. No tienen que salir, no tienen que salir para nada. Laura, gracias por el esfuerzo que estás haciendo para hablar con nosotros, para concientizar. La muerte de un padre es dolorosísima y no podemos pensar siquiera lo que representa no poder despedirlo y no poder hacer el obligatorio, ¿no? Porque todo eso en este momento tampoco se puede hacer. La gente que pierde a sus familiares, la gente que se muere, muere sola y no puede ser despedida de ninguna manera. Lo cual causa un dolor doblemente grande. Lo sentimos nuevamente, acompañamos a vos y a tu familia y agradecemos tu interés y tu valentía de estar al aire con nosotros para contar este caso, el de tu papá, y concientizar. Un abrazo de todos nosotros, Laura, para vos y tu familia. Gracias. Muchas gracias.